de energía, de positivismo, de ganas de hacer bien las cosas. Usted también tiene que estar de la misma manera, con la misma actitud para afrontar lo que se nos tope en el camino, como por ejemplo esto, congestionamiento. Sí, ya empezó el fuerte congestionamiento en este punto. Tómenlo con calma, respire profundo y, ¿por qué no?, disfrute lo que se va presentando en su camino. Y continuamos con más a esta hora de la mañana, 8.9 Minutos, noticias importantes y Bairro Morales, que están las calles recorriendo muchos lugares. Vamos con él. Tenemos información, Bayron, ya para ir terminando en este recorrido y te venís a casa. Adelante. Nos vamos rapito y lo que sí les puedo decir es que hay calor, calorcito en este miércoles. El sol de veras está dándonos mucho calorcito a todos los que ya estamos compartiendo desde las calles. Y sí, efectivamente, también como ustedes lo decían, el tránsito está bastante pesado. Estamos ubicados nosotros aquí en la avenida Petapa y 15 calle de la zona 12, donde quiero contarles de que ya el congestionamiento es bastante fuerte en este sector. Así que si usted está a punto de salir de su casa y va a utilizar la avenida Petapa, eso es lo que está sucediendo en este momento. Bastante tránsito para todas las personas que ya estén a punto de movilizarse por este punto de la ciudad. Los buses de servicio urbano y también extraurbano hacen pues ya esta respectiva cola en la avenida Petapa para todas las personas que van a estarse dirigiendo hacia el sector del Trébol, pues todas esas personas que ya también están movilizándose en este punto de la ciudad a esta hora de la mañana. Como pueden entonces observar, tránsito bastante pesado. Si sabe usted de alguna ruta alterna, por favor, a utilizarla. Las personas que se van a dirigir también hacia el sector de Pamplona van a encontrar de pronto bastante congestionamiento pesado. El punto donde estamos ubicados, avenida Petapa y 15 calle de la zona 12. Ese es el reporte del tránsito a esta hora de la mañana. Una mañana con bastante calorcito, pero con mucha alegría, con mucha buena energía para emprender todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta jornada de miércoles. Compañeros, regresamos con ustedes y nos vamos para allá rapidito. Muchas gracias por la información, Bayron. Entonces, el panorama completo de lo que está ocurriendo en las calles, 8 de la mañana con 11 minutos y bueno, concluimos con departamentales también. Exactamente, tenemos esta información para usted. La información departamental esta mañana que nos trae lo siguiente en portada, y usted lo está viendo en este momento, sube número de muertes violentas, triste situación la que se está generando en muchos lugares del interior del país. La denuncia, por supuesto, y el reclamo de muchos vecinos del interior de la República por la situación de inestabilidad que se genera en muchas regiones del interior de la República. Vamos a ver qué nos presenta el Quetzalteco. Denuncias penales contra Muni de Sheda, ya lo hablábamos en las noticias. Reparos en 38 hallazgos suman multas por más de 88 millones de quetzales. Contraloría presenta informe dentro del Congreso de estos hallazgos. Prensa Libre presentó Bueno y nos vamos hasta Xuchitepec, que es al sur de la capital donde existe preocupación, ya que desde los últimos años pilotos y transportistas de Santo Domingo sufren por el deterioro de la carretera que de ese municipio conduce hacia la ciudad de Mazatenango. Son 7 kilómetros que necesitan reparación urgente y hay un reclamo puntual por parte de esta gente. Con la entrada del invierno, el paso por los 7 kilómetros de carretera empeora. Por ser una ruta importante, es usada por el transporte que traslada los granos básicos a diferentes mercados del país. Es urgente la intervención del Ministerio de Comunicaciones. Ya que como mingueños nos sentimos abandonados, porque escuchamos que en otros departamentos hay construcción de carreteras, reconstrucción de las mismas, pero acá con nosotros no vemos ningún resultado, ningún movimiento de parte del gobierno central. La mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce entre los motoristas que tratan de esquivar los baches. Demasiados baches, muchos accidentes de motoristas, de carros. Aunque en años anteriores se ha reparado algunas partes de la ruta por autoridades de Covial, los transportistas señalan que el trabajo ha sido malo. Preocupado porque la verdad solo vienen a hacer unos pedacitos y ahí lo dejan lo mismo, y le toman foto. No sé qué van a ir a decir arriba, que ya terminaron, pero la realidad, pedacititos que vienen a hacer hasta con metro lo pueden medir. El mal estado de la carretera los genera mayores gastos a los transportistas, quienes ya no saben a quién acudir para que atiendan la necesidad. Porque se descomponen los carros y nosotros no tenemos ningún suicidio del gobierno, nada, ni de nada. Es nuestra propia bolsa y estamos dando servicio a nuestro pueblo, pero la realidad nos tiene abandonado. La acumulación de agua a orillas de la carretera es otra situación que las autoridades no han podido solucionar, y que podría ser la causa del daño del asfalto. Y en Quiche, con la participación de niños, mujeres y hombres, se desarrolló en San Antonio y Lotenango un proyecto para la captura de miles de ronrones o malines, con el fin de evitar que se propague la plaga de la gallina ciega, que afecta los cultivos de maíz y también de frijol. El proyecto consistió en capturar en su estado adulto a los insectos conocidos como malines, ronrones de mayo, también mayates o abejones. Los vecinos dejan sus casas y luego salen a la aldea. Son de Chegip, en San Antonio y Lotenango, para capturar más de 61 mil malines, de los cuales dejarán de producir más de 3 millones de huevecillos, que posteriormente se convertían en gallinas ciegas y que son extremadamente dañinas para los cultivos. Mientras tanto, en Jutiapa, la Asociación de Propietarios de Farmacias Independientes está haciendo un llamado a los consumidores a que confíen en estos pequeños negocios que ofrecen a sus clientes precios reales y descuentos reales. Esto surge luego de que varias cadenas de farmacias fueran sancionadas por tener publicidad engañosa en todo el país. Los propietarios han afirmado que esta era una problemática que esperaban que sucediera, debido a que es imposible, según ellos, mantener los negocios con los descuentos que promocionan las otras farmacias. Han solicitado que el precio de la medicina sea regulado, pero que este sea accesible para toda la población. Y la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de San Marcos realizó en el municipio de Río Blanco una exposición para hacer conciencia en estudiantes sobre las acciones en salud para prevenir la desnutrición en los pequeños a través de la Expo Ventana de los Mil Días. La Expo Ventana de los Mil Días pretende socializar con estudiantes de nivel primario y medio del municipio de Río Blanco, San Marcos, las acciones preventivas en salud desde la fecundación hasta los dos años de vida. La manera adecuada en que deben de alimentarse las madres en el momento de estar embarazadas está la suplementación de ácido fólico, hierro, el uso del yodo, la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria, entre otras. Río Blanco es uno de los nueve municipios con mayores registros de desnutrición de San Marcos. Una de las formas para combatirla es a través de estas actividades informaron. Puedan traer a sus padres y que estos padres puedan conocer cuáles son esas 10 acciones para que los niños que vengan a futuro, porque ya los que tienen más de 3 años es difícil que podamos revertir la desnutrición crónica. En Río Blanco, San Marcos, en Oqueba del 2014, se han registrado 42 casos de desnutrición, todos del área rural del municipio. Son como 42 niños que sí están muy enfermos y hay otras que no vienen al puesto de salud. La desnutrición es la gente indígena, por ejemplo, en caso Río Hondo, Cacería de la Loma, Aldea del Durazno, son los más casos que se han visto. El país está sufriendo una crisis de desnutrición, ya que los padres no tienen conciencia de esto y los niños pueden informar a su familia para que vengan a ver las consecuencias que la desnutrición le causa a los niños. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional indicó que a nivel departamental se registran 421 casos de desnutrición aguda y de crónica existe 55%. Bueno, hoy tenemos más información, resumen deportivo, donde destacamos los últimos movimientos en el fútbol nacional, donde Antigua podría volver a la Liga Mayor, además el séptimo torneo internacional de squash, el cual se está disputando en nuestro país y a nivel internacional, pues River, que se quedó sin entrenador. Vamos con esto. El Club Antiguo Guatemala, todo apunta a que volverá a la Liga Mayor de Fútbol luego de adquirir la ficha deportiva del Deportivo Heredia, el cual dejará su lugar en el máximo circuito del fútbol nacional, negociación que se podría hacer oficial en las próximas horas. El licenciado Rafael Arreaga, presidente del Club Antigüeño, confirmó a diversos medios que asistieron a los contactos con el abogado del empresario Mito Mendoza, quien es el propietario de la ficha, cuyo convenio comprende que el equipo colonial jugará en la Liga Nacional de Fútbol y Heredia lo hará en la Liga de Ascenso. El campeón comunicaciones adquirió los servicios del delantero exjugador de Heredia, Enrique Miranda, quien jugará con el equipo para los próximos dos torneos. Miranda se formó a las inferiores de Heredia, con quien alcanzó el ascenso, además fue parte fundamental del equipo de Morales en las últimas temporadas, inclusive anotó un gol en la Liga de Campeones de la CONCACAF, Frinter San José Airways, de la MLS en el Estadio Cementos Progreso. El subcampeón municipal, por su parte, anunció la contratación del preparador físico argentino Ezequiel Barril, quien retorna al equipo con quien ya fue campeón anteriormente. Barril estuvo desde el 2001 al 2007 con los rojos, con quienes conquistó ocho campeonatos de Liga, dos copas y dos interclubes de la UNCACAF, además fue parte del equipo Pinta campeón. Dos guatemaltecos avanzaron a la segunda ronda de la fase de calificación del séptimo torneo internacional de squash, el cual arrancó en el club Sporta en carretera El Salvador y que reúne a 28 atletas de todo el mundo. De las seis llaves donde tuvieron participación los guatemaltecos en el inicio de la fase de calificación, solo dos pudieron avanzar, el primero Antonio de la Torre, raqueta número 3 del ranking guatemalteco, frente al también nacional Italo Bonatti, 3 sets por 0 y parciales de 11-9, 11-6 y 11-6, mientras Brian Bonilla, raqueta 2 del ranking nacional, se impuso a otro chapín, Sebastián Flores, 3 sets por 0 y parciales de 11-2, 11-8 y 11-3. La segunda jornada de la ronda de calificación para los únicos dos chapines que buscarán un cupo en el cuadro principal y hace acompañar a la raqueta 1 de Guatemala, Josué Enríquez, se jugará este miércoles 28 de mayo a las 4 de la tarde, con el partido entre Brian Bonilla, frente al canadiense Serbiac, y a las 5 Antonio de la Torre, frente a Joe Chapman, de Islas Vírgenes Británicas. Luego de alcanzar, hace unas semanas en título al mando de River Plate, el entrenador Ramón Díaz presentó su renuncia, según anunció la oficina de prensa del equipo millonario. Además, para el partido del próximo fin de semana, cuando se invita frente a su eterno rival Boca Juniors, en un amistoso en el Estadio Azteca en México, será dirigido de forma interina por Gustavo Zapata. En noticias de la NBA, con 40 puntos de Russell Whitbrook, los tunderes de Oklahoma se impusieron 105 a 92 a las Spurs de San Antonio, para empatar la serie dos victorias por equipo en el cuarto juego de la final de la conferencia al oeste. Con este resultado, la serie aún no se define. El jueves puede ser fundamental para el quinto juego entre ambos equipos. Este partido se realizará en San Antonio. El ciclista colombiano Nairo Quintana, dio un golpe de autoridad, y así ganó la 16ª etapa del Giro de Italia, la etapa reina, para colocarse el suéter rosa de líder. Quintana, ingresó en solitario, en la meta ubicada en Balmartelo, con una ventaja a 7 segundos sobre su compañero de fuga, Raider Hesthendel. Además, le sacó una ventaja de más de 4 minutos sobre el exlíder, el colombiano Rigoberto Urán. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y faltan pocos días para el Mundial, 15 días, así que vamos a ver qué es lo que nos trae la historia, los goles, y todo esto para compartir. En la decimoquinta posición, ese gol del holandés Ari Haan, en el encuentro que le dio el pase a la final a Holanda, durante el Mundial de Argentina 78. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!